¡Un saludo para los pregoneros! Si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo, sigas teniendo un excelente día, sábado 18 de marzo del 2023. Si me estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Ahora, señores, fíjense ustedes, ¿cómo ven? Sale el impresentable de Santiago Krill y quiere engañarnos. Y qué bueno, por parte de Sabina Berman, que le da esta entrevista, para que ustedes vean toda esta clase de mentiras, de simplemente anhelosos sueños que tiene el señor al querer llegar a ser el próximo presidente de la república. Nadie le cree, ni una sola palabra, a este impresentable Santiago Krill, que sabemos su trayectoria. Y sí, también manchadito con lo de Genaro García Luna, porque cómo es posible que también, como exsecretario de Gobernación, y en su momento, porque sabemos que García Luna estuvo en dos sexenios panistas, nunca supieron nada. Y todavía de manera cínica y sinvergüenza, dice que él como presidente sí tocaría las cúpulas. Ustedes son las cúpulas. Ustedes son los que han creado esos intereses. Ustedes son los que no quieren que se les toque. Y por eso, en sus disquemarchas, que deben de ser ciudadanas, a los que vemos marchando, son a ustedes, par de miserables y mentirosos. Así, en esta entrevista, simplemente Sabina Berman termina de desnudar a Santiago Krill. Una cobertura de salud amplia, o voy más allá, una cobertura social. ¿Para qué te sirve la libertad? Tú nada más ve la movilidad que existe en el sur sureste del país. Si tú fueras presidente, los pobres, ¿qué verían suceder a su alrededor? Verían varias cosas. Verían un reordenamiento de los intereses creados que no supo hacer López Obrador. No ha tocado a los intereses creados. No ha tocado a los gremios. No ha tocado a las elites de este país. Y no se ha enfrentado a las corporaciones que más daño le hacen al país, que generan la violencia. ¿Cuáles son las corporaciones que hacen más daño al país? Crimen organizado. Crimen organizado. La corporación. Entonces, reordenar, pero ¿cuál es el regreso? Formalización. Una cobertura social amplia. ¿Para eso necesitas taxar a los más ricos? Sí, pero no solamente eso. Ahí voy. Y necesitas, obviamente, la educación. Yo he sido maestro toda mi vida, desde hace 40 años. ¿Qué significaría concretamente? Sí te voy a perder. No, ahí voy. Te voy a joder con lo de las precisiones. ¿Qué quiere decir? ¿Un mexicano pobre podría estudiar hasta qué? Doctor. ¿Hasta doctor? ¿Auxiliado por el Estado? Sí. No más que tú estás entrando la discusión. Yo creo que lo haces bien en la parte de los ingresos estatales, a través de las contribuciones, y de un sistema fiscal, y piensas, así concluyo, que a través de ese instrumento vas a poder tener una redistribución del ingreso y eventualmente la riqueza. Sí, ¿no? Yo digo que no te alcanza. No te alcanza. No te alcanza. Porque la tesorería del Estado mexicano tiene un límite recaudatorio. Sí. ¿Cuál es ese límite recaudatorio? En el momento que la fórmula recaudatoria esté fuera del mercado mundial, te inhiben las invenciones. ¿Entonces? No, lo que pasa es que tenemos un margen muy amplio. Tenemos todavía un margen muy amplio. Muy amplio. O sea, ¿tú cambiarías la redistribución de los dineros que circulan por el Estado? Sí. Te voy a dar dos datos que son muy importantes para que se entienda lo que estoy pensando. Nuestro nivel de recaudación, quitemos los ingresos adicionales no fiscales, es alrededor del 16-17% del producto interno. Contra Europa, en los 30%. O sea, prácticamente en lo doble de recaudación fiscal, contributiva. ¿Te atreverías a ir tan lejos? A ver. ¿Dame un sí o no? No, es que no es un sí o no. Es que tienes que ir en un proceso de transición de manera integral para que te funcione. ¿Y al final de un sexenio de Santiago, se llegaría al 30%? Se llegaría a un porcentaje que nos dé el paso de la transición, porque no te he hablado de la otra parte, te dije que, o sea, tú te centras en lo que son ingresos del Estado fiscales. Yo no solamente me centraría en eso. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque este país tiene un nivel de inversión pública, privada, nacional y extranjera, alrededor del 19% del producto interno bruto. ¿Qué nos da eso como salto? Nos da un déficit de empleo de 800 mil personas por año. Claro, que se recicla en el mercado informal, que es el mercado que no tiene prácticamente ninguna cobertura, ni certidumbre en sus ingresos familiares. Bueno, ¿y qué más consecuencias tiene este límite en las inversiones que hemos tenido en los últimos años? Y hoy, con López Obrador, estamos a los niveles que estábamos hace 25 años en inversiones. Fíjate tú. Independientemente de que nuestra economía no ha crecido, en toda la administración estamos entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y ahí viene mi compromiso, que esto cambia todo. Es subir, escúchamelo bien Sabina, un punto del PIB cada año. ¿Cada año? Cada año hasta llegar a tres o cuatro. Todos los países que tienen medianamente un desarrollo, desarrollo, revisa los países asiáticos, los famosos tigres. Durante ese día yo crecíamos 7.4 al año. No, no, pero a ver, no es crecimiento de la economía. Ah. Es crecimiento de las inversiones. De las inversiones. ¿Qué te hace una inversión? Te hace tener planta industrial, te hace tener empleo, te hace tener pago de impuestos. O sea, se hace el círculo virtuoso. Teniendo recursos en la tesorería fiscales, producto de la inversión, tienes ya una masa crítica. ¿Para qué? Para financiar las condiciones materiales para el ejercicio de las libertades y para abrir las oportunidades. En esto tienes que romper muchos cuellos de botella y afectar y reordenar intereses creados. Porque nuestros mercados siguen estando muy concentrados, en pocas manos, con enormes utilidades, sector por sector. Bueno, me sorprende mucho que hables de que hay que romper los cuellos de botella de ese 1%. Te pregunto ahora concretamente, ¿los pobres deben temer que un presidente Santiago Kril, emanado del PAN, va a retirarle las ayudas sociales? No, a ver, no, mira, no solamente eso, Sabina. Yo estoy convencido que teniendo yo la oportunidad de dirigir el país, eso y mucho más. Te voy a decir, ¿por qué? Porque en este momento no tenemos seguro popular. Vamos, escasean los medicamentos. Entonces, ¿de qué le sirve tener una familia un ingreso bimensual de 3 o 4 mil pesos? Si tiene que ir a comprar medicamentos, si tiene que ir a un consultorio privado. ¿De qué le sirve? Si la mujer que trabaja ya no tiene una guardería para dejar a sus hijos. No, los abuelitos no dan para eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí está la discusión. Las transferencias directas se quedan, pero se adiciona todo lo demás, porque si no, las transferencias directas son menos de lo que antes tenías. ¿Dirías que eres un neoliberal corregido? O sea, estás por el libre mercado, pero también estás por la ayuda social. Estoy por el libre mercado, supervisado y controlado por el Estado mexicano en función de los intereses sociales y estoy por la dimensión social de la política y en un pensamiento social. Es decir, en un pensamiento en el cual hay una obvia preferencia por el débil. Y esto no solamente es en la economía, es en todo. Grupos de minoría, grupos marginales, hay una natural preferencia de mi parte por quienes están del otro lado de la mesa. Vámonos, Juan Corril, fuiste secretario de Gobernación de un gobierno decididamente neoliberal, el de Fox. Por eso no es extraño que te pregunte si eres un neoliberal o un neoliberal corregido. No, ni una ni la otra. Mira, desde los años 70's, en el PAN hubo un gran personaje, un gran pensador, Efraín González Morfín. Él tiene un texto, está disponible, se llama Cambios de Estructuras. Si nosotros los panistas hubiésemos atendido a esa línea, es decir, la opción por el pobre, que se tradujo en el movimiento jesuita, en las comunidades de base, no hubiéramos cometido muchos errores. Bueno, Fox era un vaquero. A ver, Fox sí era un neoliberal. Él continuó la subasta de los monopolios y de los espacios estratégicos. Y no tocó intereses. Tú no lo hubieras hecho. Y no tocó intereses. Y tú no lo hubieras hecho. Yo no lo hubiera hecho. Eres otro tipo de panista. Sí, pero espérame, Tito, aquí hay algo de autocrítica, porque la siguiente pregunta es, tú estuviste en un gobierno que no tocó esos intereses, ni tocó los políticos, que ahí sí es un error de los que yo fui parte. Porque no solamente es la estructura social y económica, la estructura política. Y el viejo sistema, hoy, Sabina, todavía impera. Y parte de esa culpa la tenemos nosotros. Oye, Salinas Pliego, tú eres más de izquierda que López Obrador, es lo que estás diciendo. Yo soy un demócrata social. Te pregunto más, la corrupción. Tenemos un estado donde los políticos, los grandes empresarios, los jueces, los grandes criminales, Santiago, se han sentado a la misma mesa. Y han hecho y hacen negocios. ¿Qué harías? Intereses creados. Reordenarlos, someterlos al Estado de Derecho. ¿Cómo? Eso. ¿Con la policía? No. A ver. Yo lo que haría, en primer lugar, es crearía una corporación ordenada, disciplinada, equipada, con la inteligencia y todo lo que es necesario en su instrumental para combatir al mayor mal que hoy tenemos, que se llama crimen organizado. Que no tenemos. Fíjate tú, lo increíble que parezca. Entonces, ¿pero cómo lo harías? ¿De nuevo la guerra? No. A través de una corporación especial y especializada. Una institución de las que he creado con mi generación, muchas de ellas. ¿Qué? ¿Otra que sea como la que hizo Fox? ¿Y en la que le dieron todo el poder a García Luna? ¿O cómo? Sí, por supuesto. Por supuesto que armada, con inteligencia. ¿Y le puede ganar al crimen organizado? Puede empezar a reordenar para bajar la violencia. A someter esos intereses y bajar. ¿Me asusta? ¿Es lo que dijo muy parecido Felipe Calderón? No. Y mira cómo nos fue. No, es muy distinto. ¿En qué sentido? En el sentido, no utilizas a las Fuerzas Armadas, una corporación bajo mando civil. Segundo, no haces una estrategia indiscriminada, expansiva, territorial. Sí, ¿no? Que te genera eso. Una estrategia focalizada en un orden de prioridades que tenga que ver la violencia. Bajar los índices de violencia. No es el narcotráfico, es un problema. Y vaya que es. ¿Legalizarías la droga? Sí, pero déjame decirte otra cosa. En la dimensión del combate al fenómeno del crimen organizado, tienes una situación doble. Tienes un marco nacional y doméstico que somete a esos intereses, pero tienes un marco continental. Claro. Y tienes el mayor mercado del mundo de la droga en la Puerta Norte. Y tienes los armamentos y tienes los precursores químicos que nos han destrozado Lázaro Cárdenas y Manzanillo, porque vienen del Pacífico, y tienes a los países andinos que no han parado la producción de la goma de coca. Y tienes el sellamiento de los Estados Unidos de manera unilateral del Caribe. Y por lo tanto tienes a México como principal ruta de la droga del mundo. Y por eso las consecuencias que hoy padecemos. Y se hizo un plan Colombia sin nuestro consentimiento. Abatieron a los criminales colombianos. Y quiero terminar de cerrar con esta parte, porque hemos visto que una de las banderas que toca la oposición, es decir, que siempre está ahí, es que dicen que el presidente de la república defiende al fiscal. Es manero. Pero eso es una mentira. Y ellos mismos lo saben. Y el miserable de Santiago Cris lo termina confesando. Ni el mismo presidente de la república aún así quisiera lo puede quitar. ¿Por qué? Escuchen. O sea, no es de ayer. Por eso, pero la pregunta es muy clara. ¿Tú provocarías que el señor Felipe Calderón se presente en el juicio? Y te agrego una pregunta. Gertz Manero, ¿lo dejarías allí? ¿Que complete sus nueve años? ¿O dirías, este es un fiscal evidentemente omiso. El país se ha dictado sentencia sobre Gertz Manero. Tenemos un no fiscal. ¿Quién sabe dónde está? ¿Lo removerías? No lo puedo remover como presidente, ni lo puede remover López Obrador, ni nadie. ¿Por qué? Porque está nombrado por las dos terceras partes del senado de la república. Pero como ciudadana yo te digo, entonces ya viviremos sin fiscal. No, no, no. Es que ver las cosas, me parece a mí, de manera absoluta en el sí y no, así no es la vida. Ni la vida común de un día. Para que ustedes se den cuenta, no le creo nada a estos panistas. Nos vemos en una siguiente emisión. Que siga pasando un bonito día. Servidor, Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.